Ahorita no hay un candidato definido de Morena en Nuevo León, excepto la candidata a la gubernatura que es la necesidad de Clarús Flores. De ahí en adelante todos estamos sometidos a un proceso que tendrá fruto, ya creo yo que esta semana, más tardar la otra, y ya tendremos candidatos ideales para ganar Morena para Nuevo León. ¿Cuál es la ventaja Rafael que se tiene aquí en este caso? Mi experiencia, tres años de alcalde, cinco años trabajando en la consolidación de la base simpatizante de Morena. Por aquí me acompañan mis compañeros con un bonchón de gente documentada que va con nosotros. Son 500 comités de 10 cada uno. Entonces, estamos fuertes en Santiago.